Me siento solito en una vida Lo cierto es que estoy afligido Me siento solito en una vida Lo cierto es que estoy afligido Necesito una mujer linda Que me ame y me dé su cariño Ay, necesito una mujer linda Que me ame y me dé su cariño No soporto la soledad Quisiera estar acompañado Por eso me voy a casar Echar mis penas a tu lado Ay, por eso me voy a casar Echar mis penas a tu lado Porque la vida la veo muy difícil Pa' un hombre que la viva sin mujer Yo pienso que esa es la historia más triste Que a cualquiera le puede suceder Yo pienso que esa es la historia más triste Que a cualquiera le puede suceder Don Cores, Rafael Porto Y Pedro Rodríguez, el de Mauro José Vito Maestro Y Alberto Suárez Yo le quiero dar un consejo A todo el que viva su ritmo Yo le quiero dar un consejo Yo le quiero dar un consejo A todo el que viva su ritmo Que no vaya a llegar a viejo Sin conseguirse un amorcito Ay, que no vaya a llegar a viejo Sin conseguirse un amorcito Cuando no llega la veje Cuando no me necesita De alguien que lo pueda tener Y así la vida es más bonita Ay, de alguien que lo pueda tener Y así la vida es más bonita Porque la vida la veo muy difícil Pa' un hombre que la viva sin mujer Yo pienso que esa es la historia más triste Que a cualquiera le puede suceder Yo pienso que esa es la historia más triste Que a cualquiera le puede suceder Luis Alberto Suárez Luis Alberto Suárez Luis Alberto Suárez La ferilla de oro Así la vida es más importante Y así goñatos y además de ser buena Que era una ESуш que por la vida sonrisa